Se da la partida de la octava carrera, mil metros la distancia. Va saliendo por fuera Doctor Suerte a buscar la punta y a cabeza Marquez Choice. En el tercer lugar se ubica por dentro Furibundo, a cabeza Muvallé, a continuación Weaver. Van llegando a los 600 metros por dentro Marquez Choice y a cabeza por fuera Doctor Suerte. A tres cuerpos se ubica Albacea, cuarto Muvallé, quinto Weaver, sexto Old Trafford, luego King Adriano. Faltan 400, Marquez Choice ligeramente en la punta, Doctor Suerte en el segundo lugar. Albacea queda tercero, Gandak queda abierto cuarto, quinto por dentro se desempeña Furibundo. Faltan 200 para la meta, en la punta va quedando Gandak por fuera. Furibundo pasa al segundo lugar, Gandak en la punta, Furibundo a cabeza, Gandak primero llegaron. Segundo Furibundo, tercero Albacea, cuarto Doctor Suerte, quinto King Adriano, luego Weaver. Gana la octava carrera el número ocho Gandak con Gustavo Luque. Seema. Cora di Belimpio de laỉuья. Bina.